Amigos de Somería en Bicicleta, bienvenidos a nuestro viaje por España. Arrancamos nuestro tan deseado viaje de un mes por España. Luego de 16 horas de escala en Perú, por fin llegamos a Madrid. Aprovechamos para visitar los lugares turísticos más importantes y sobre todo, comer rico. Los vinos de La Rioja, los quesos de Asturias, sidras y más vinos en Galicia. Rivera del Duero y Jerez de la Frontera, jamones crudos y muchísimo más. Fue un viaje increíble y sin duda el mejor de mi vida. Recorrimos 8.000 kilómetros, visitamos 25 pueblos y ciudades, conocimos 10 bodegas, cubrimos 9 denominaciones de origen protegidas. Y lo más lindo de todo, hicimos infinidad de amigos nuevos. Detrás de mis espaldas se encuentra el edificio de la panadería. La panadería, este edificio, es el primero en su arquitectura, que fue modelo para el resto de los edificios que se construyeron, que forman este cubo, este cuadrado. En cada uno de esos pórticos hay calles típicas de Madrid. Y antes de que fuera la ciudad, lo que sería Madrid, una gran ciudad cosmopolita y moderna, esto era el centro de la villa de Arrabal. Hoy encuentran diferentes lugares donde pueden disfrutar de diferentes gastronomías, tanto bocadillos, tapeo, pizzas, cerveza, una copa de vino, que bueno, el objetivo es probar algunos vinos o cervezas. Detrás mío, como les decía, estaba la panadería. La panadería era un edificio que lo que se buscaba era fijar el precio del pan para los más necesitados. Señores, amigos de Somía en Bicicletas, bienvenidos a Plaza Mayor. Bueno, vamos a hacer una recorrida por la Plaza Mayor, donde están los carteles con los diferentes precios. Miren, por 18 euros, con 50 tienen una paella mixta. Uno con arroz negro, también el mismo precio. Después tienen, a ver qué otra cosa, tienen bocadillos. Gracias por ver el video. De toda la recorrida que hicimos en Plaza Mayor, nos pareció copado en Copa del Balón. Así que nos vinimos acá con Maca, pedimos unos tapas, dos cañas grandes, una para mí y una para él, para el que está atrás en la cámara. Y vamos a disfrutar. Ahí después viene el camarero y les muestro. Se vino la caña. Mínimo, no sé si 80, pero 79 seguro. Bueno, amigos, llegó, llegaron. Boquerones al vinagre. Las rabas, pero son calamares. Ensalada rusa. ¿Y qué otra cosa pedimos? Que no me acuerdo. Boquerones fritos. Y boquerones fritos. No, boquerones fritos no. ¿Qué era esto? Las croquetas. Muchas gracias. Bueno, y el pancito. Listo. A disfrutar. A disfrutar. Gracias. Vamos a probar un poquito de ensalada rusa. Le ponen atún. Tienen atún. Y bueno, nada. A disfrutar. ¡Suscríbete al canal! Ahí va, mirá. Qué lindo color. Muy bien. ¿Cuánto hace que tiene esta casa? Tiene 1909. 1909. 2009. 2009. Ah, ¿viene con eso? No, 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 no. Perdón, esto viene, el vermú viene con esta tostadita. ¿Qué era? Ah, espectacular. Miren, amigos. Eso, me duele mi bicicleta. El vermú acá viene con las tapitas. Tomá, tomá, tomá. Salud. 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 Arrancamos el día con una visita en el Palacio Real. El Palacio Real tiene 135.000 metros cuadrados, 3.400 habitaciones. Es una de las más grandes de Europa y es una de las pocas que permiten el acceso al público. Así que vamos a ver si podemos hacer algunas tomas. Vamos. Al final no pudimos entrar al Palacio Real porque había una cola de 200 metros y no teníamos tiempo porque habíamos quedado con Federico Oldenburg para ir a almorzar. Por este motivo les recomendamos ir con tiempo o muy temprano por la mañana. Luego fuimos a la Catedral justo al frente del Palacio y allí pudimos visitar el museo y tuvimos acceso al mirador de la cúpula donde pueden disfrutar una vista increíble. La entrada cuesta 7 euros y no se puede filmar o sacar fotos dentro del museo. Recomendaciones a tener en cuenta. Llevar mochila con cosas básicas necesarias. Agua, repelente de mosquitos, un abrigo liviano, protector solar. Música 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 El tránsito de autos es alto y se dificulta muchísimo estacionar de manera gratis. Es costoso. Les recomiendo que si van a repetir mi viaje adquirir un auto y salgan de Madrid. Música Música Así que después de almorzar con él, no sé a dónde me va a llevar. No sé cómo voy a terminar. Porque por lo que veo, las noches son largas, las tertulias son largas. Vamos a ver qué nos espera. Así que vamos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activá la campanita y a disfrutar. Gracias.